...nueva para nosotros. Ya había democracia y ahora se va a reforzar. Todo el mundo está hablando ya de las reparaciones, como decíamos al principio. ¿Cuánto va a costar reconstruir Kuwait, reconstruir Irak? Ya hay cientos de contratos, 170 contratos adjudicados por la Sociedad para la Reconstrucción de Kuwait. 100.000 millones, se habla, 100.000 millones de dólares. Unos 9, 10 billones de pesetas, casi el doble del presupuesto de España. Va a costar, es decir, más que el plan Marshall para toda Europa. Es la gran operación de reconstrucción de la historia reciente. Vamos a ver y a repasar cuáles son los daños, un poco la imagen del Kuwait de antes y después de la guerra. Kuwait recobra su soberanía. Han sido seis meses de horror y expolio. Lo han dicho las pocas voces que la resistencia en el interior pudo hacer oír. Lo han confirmado las primeras organizaciones de derechos humanos que han entrado en el país. Cientos de ejecuciones sumarísimas, miles de detenciones y torturas, destrucción y saqueo hasta el final. Las fuerzas iraquíes se han apoderado de las propiedades del gobierno, de las de las instituciones y también de las de la familia real. Todo el material de transporte sanitario y militar kuwaití está desde hace meses en Irak y también los fondos de su banca nacional. El desmantelamiento del Emirato fue una de las primeras consignas de las autoridades iraquíes desde el comienzo de la invasión y se ha cumplido a rajatabla. Tenían presente que Kuwait es uno de los cuatro países más ricos del mundo, o al menos lo era hasta ahora. Ali Khalifa, responsable de las finanzas del Emirato, evalúa ahora el coste de la reconstrucción en 100.000 millones de dólares, casi 9 billones con B de pesetas. Y otro tanto los bienes kuwaitís en el mundo. Se asegura que sólo la renta de las inversiones del grupo Kiyo produjeron el año pasado a la familia real más de 3 billones de pesetas. Mientras Irak preservaba sus aviones en Irán, Kuwait ponía sus bienes a buen recaudo, lejos de los oídos y de los ojos americanos. Cierto o falso, de lo que se trata ahora es de reconstruir Kuwait en el menor tiempo posible. Aún no estaba liberado el país y ya se habían firmado contratos para su reconstrucción. 170, la mayoría con empresas norteamericanas. Estados Unidos quiere pasar la minuta de su desgaste militar. Las expectativas de negocios millonarios hacen olvidar a los norteamericanos los gastos de la guerra. Las autoridades kuwaitíes han sido claras. Los contratos eran para quienes les han apoyado con hombres y con armas. Y para controlarlo han creado una sociedad, la SRK, para la reconstrucción de Kuwait, con capital kuwaití y sede en Washington. Por ella pasarán los beneficios del presupuesto de posguerra. Mientras tanto, la mitad de los pozos petrolíferos de Kuwait se consumen en el fuego. Una hoguera que, según los expertos, tardará más de cuatro años en apagarse. Y lo que arde en Kuwait son los petrodólares. Una hoguera de petróleo y también lo que arde en algunos sitios del mundo es la paz de las conciencias de la que hablaba nuestro ministro de Asuntos Exteriores. En el Magreb, donde hablábamos antes de nuestros vecinos, se han abierto grietas que son fáciles de cerrar. Es grave la situación nuestra con los vecinos. ¿Cómo podemos acercarnos al mundo árabe dentro de nuestro país, como son los emigrantes, hasta ahora a veces bajo sospecha, o en nuestro vecino Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Libia? Señor subsecretario, ¿qué podemos hacer desde España para restaurar de alguna manera esa hermandad o esa vecindad con el Magreb? ¿Es tan grave la situación con ellos? Yo no creo que sea tan grave. Ha habido un quebranto en la confianza del Magreb, de la opinión pública del Magreb con respecto a Occidente. Pero no creo que sea tan grave. La derrota aplastante de Saddam Hussein va a hacer despertar a los árabes, a muchas personas que lo seguían. El árabe, no hay que confundir a los árabes con Saddam Hussein. Saddam Hussein es un espécimen aparte, una persona, un fanfarrón, un maleante, un farolero, una persona que juega al póker, pero que juega al póker con la vida de sus semejantes. No hay que confundirlo. El árabe tiene un lado más noble, orgulloso, en el buen sentido de la palabra, y con enorme sentido del ridículo. Y Saddam Hussein los ha dejado en ridículo. Ha hecho en ridículo. Ha dejado de ser un héroe para ellos. Los ha dejado en ridículo. Y el árabe tiene mucho sentido de ridículo. Y se darán cuenta. Dicho esto, por otra parte yo diría que se ha exagerado un tanto este malestar con respecto a, sobre todo, digamos, en el norte de África. Toquemos o cojamos Marruecos, que es el país que más nos importa por la cercanía. Yo creo que también nuestros medios de información han exagerado un poco este malestar marroquí con respecto a España en concreto. Y aunque es cierto que las cosas no estaban como estaban antes, pero creo que se pueden curar. Y no hay que tener esa hipersensibilidad que tiene nuestro medio de información hacia cualquier acontecimiento que ocurre en Marruecos, pensar que va dirigido contra nosotros. Yo, parodiando un poco un chiste de Perich, a veces cuando leía la prensa española hace unos 15 días, y se hablaba de que en Marruecos estaba medio inflamado contra nosotros, no sé, se me ocurría... Gracias. 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 Gracias.